Hace un tiempo atrás, creó un video sobre un juego de acertijos, quizás el juego más difícil creado, un juego titulado Do Not Believe His Lies, o No Crea Sus Mentiras, para los que aún no han visto ese video, les recomiendo verlo, pues este video será la continuación a él. Este juego ha unido a miles de personas en la búsqueda de resolver el mayor enigma de todos, ¿Qué historia esconden los acertijos? Como explique en el primer video, cada respuesta a cada acertijo es una frase que va creando una historia. En el primer video, solo mostre unas tres frases, muy interesantes. Pero hace poco, llegó a mi correo un video de una persona cercana al proyecto, un video el cual forma parte de una respuesta final a este enigma, en el que podemos encontrar gran parte de la historia tras estos acertijos. Una historia que me ha dejado con más preguntas que respuestas. El video lo traduje de inglés a español y dice lo siguiente. Yo era solo un niño cuando lo vi por primera vez. Él seguía apareciendo en mis sueños. No pude escapar. Tenía miedo y me odiaba a mí mismo por las cosas que no entendía. Decidí darme por vencido y dejar todo atrás. Traté de ser cuidadoso, pero aún sentía que me estaba observando. La pesadilla continuaba. Sentí la necesidad de detenerme y morir. En ese momento fue cuando me encontraron. Ellos prometieron cuidar de mí. Se aseguraron de que estaba a salvo. Ellos hicieron las pesadillas desaparecer. Ellos pusieron su confianza en mí y les prometí mi tiempo a cambio. Terminus está por llegar. Mi búsqueda del quinto no está completa aún. Las imperfecciones humanas son mi ruina. Pero obtuve una segunda oportunidad. No les voy a fallar de nuevo. El periodo de tiempo no será cambiado. El reloj me guiará. Me mostrará el camino hacia el quinto. Los cinco estarán preparados. Serán encontrados antes de su llegada. En el último día. Aquí es donde yo termino. Aquí es donde continuará tu viaje siguiente. Recuerda el día. Recuerda la hora. Nos reuniremos cuando llegue el momento. La localización ya ha sido escogida. Todo lo que necesitas saber es cuando encontrarme allí. Oscar Neymager. 1968. Los cuatro evangelistas. Antes de despedirnos. Anota este número. 1-0-3-1 El video original que se me envió. Lo dejo en la descripción del video. Es un video el cual no está público. Y solo se puede llegar a él por un link directo. Y es pieza clave para develar este misterioso enigma. En la página oficial. Podemos encontrar una transmisión en vivo. De una extraña cámara. Donde se puede ver un reloj. Con un día marcado. Déjame abajo tu teoría. De cuál podría ser el significado de esta historia. Las mejores teorías las estaré leyendo en la continuación de este video. Cuando me llegue más información sobre el juego. Si te ha gustado el video. No olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho. No olvides suscribirte. Y recuerda. No asumas nada. Cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.